La frase del día de hoy está dirigida especialmente para muchas personitas que me escribieron el fin de semana preguntándome Oye Alex, ¿cómo le hago para sanar? ¿Cómo le hago para ya no sentir este dolor? ¿Cómo le hago para ya no sentirme así? ¿Cómo le hago para curarme? Ya no quiero pensar en esa persona. ¿Cómo le hago? Y entonces me di cuenta que no hay una fórmula mágica, no hay una receta de cocina. ¿Por qué? Porque somos diferentes mundos, porque a algunos les van a funcionar unas cosas y a algunos les van a funcionar otras. Y por eso me di cuenta que sanar, sanar no es lineal, no es como que nos vamos en línea recta y por aquí, no, 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 no. Tal vez con el tiempo te dejará de doler por momentos y te olvidarás por un rato y es muy posible, escúchame, es muy posible que vuelvas a sentir cosas después. Sí, porque tú dirías, es que no entiendo por qué. Yo ya me sentía bien, ya lo había superado, ya no me dolía y ¡pum! otra vez volví a llorar. ¿Por qué? Porque así pasa. Es como cuando pierdes a un ser querido y fallece y al principio todo el tiempo es llanto y llanto y llanto y llanto y llanto y te la pasas mal y extrañando a esa persona. Y conforme va pasando el tiempo te empiezas a sentir menos mal y empiezas a respirar y retomas tus actividades y estás en lo tuyo y ya te sientes un poquito mejor. Pero de repente un día te va a llegar a la mente esa persona, te va a llegar al corazón y te va a volver a quebrar, te va a volver a hacer llorar porque así somos los humanos. Entonces no te desesperes, no sientas que está mal, no te sientas desesperado, desesperada de decir, no es que no puede ser, yo ya quería superarlo y no puedo. No, no, si puedes. Solamente va a haber episodios, va a haber momentos en los que no vas a ser tan fuerte y está bien no ser fuerte siempre. Tenemos esa maldita costumbre, tenemos esa educación desde todas las cosas populares y además de la familia de que tenemos que ser fuertes. Y no, no siempre podemos ser fuertes. Y sabes que no pasa nada si un día no eres fuerte, no pasa nada si un día te tiras a llorar, no pasa nada. Al contrario, es muy liberador, te ayuda a soltar. Pero tienes que saber que está bien y que es normal que creas que sigues amando a esa persona. Aunque te haya lastimado, aunque te haya dolido, aunque te haya roto el corazón en mil pedazos y se haya ido con otra o con otro, con lo que sea. Es normal que sientas que lo amas. No es algo fuera de lugar, porque mucha gente te dirá y te atacará y te juzgará y te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que sigas amando a esa persona que no te valoró, que no te quiso, que te puso el pie en el cuello, que te humilló, que te... Y dices, ni yo me lo explico. Pero la razón se llama codependencia, no amor, porque te acostumbraste, porque creíste y porque te alucinaste o más bien te ilusionaste que ibas a pasar toda la vida con esa persona. Y está bien tener esos deseos. Es muy sano. ¿Te imaginas comenzar una relación y decir, pues mientras dure, no? Ah, bueno, pero igual la próxima semana ya cortamos, no? O sea, estar teniendo relaciones con fecha de caducidad solamente para no hacernos daño, solamente para no enamorarnos, solamente para correr. ¿Por qué es eso? ¿Correr? ¿Porque tienes miedo? Porque si te quedas un día más no te vas a largar nunca por eso. Y entonces deciden correr y entonces cuando corren es cuando nos lastiman. Y es normal sentir que seguimos amando a esa persona. Soltar no siempre significa olvidar. También significa gracias. Gracias por haber formado parte de mi vida. Gracias por haberme hecho creer. Gracias por enseñarme lo que ya no quiero más. Así que no te olvides. No importa que sigas sintiendo. Lo importante, verdaderamente importante, es que sigas soltando. Poco a poco, a tu ritmo, a como tú puedas. Y con eso, te prometo, te garantizo, te lo juro, vas a ir sanando.